En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. A ver, siempre les digo, y lo repito y siempre se los comento a todos los chicos acá, la experiencia es súper importante. Porque el viejito, la mamá que nos está escuchando, ha vivido lo que nosotros hemos vivido. Y el consejo de la mamá no solamente es gratis, es el consejo del amor. Y el día de mañana es el día de la madre. Y el cazado, casa quiere, lo han escuchado ustedes mil veces. Entonces vamos a conversar con Mac, que sabe este tema inmobiliario, para darle el peso real a la mamá en la decisión de compra o en la decisión de venta, ahora último. Porque la verdad sea dicha, y este es un comentario seguramente machista, pero me lo van a permitir, la casa es para la mamá. La que mande la casa es la mamá. La que te dice cómo quiere que sea la casa es la mamá. Y la naturaleza dice en que las cosas de la mamá, el hombre no se debe meter. Ahora la mamá no solamente decide cómo se compra, cuándo se compra, sino también, y esta es la parte triste, Mac, por qué se tiene que vender. La mamá en la decisión, creo yo, es todo. Vamos a ver qué dice Mac. ¿Cómo estás, Mochi? Bien, tranquilo. Contento que viene el día de la madre. ¿Cuál es el peso de la mamá de la casa en la compra de un inmueble, en cerrar el contrato, o en que la mamá de la casa diga, ya, ok, hay que vender la casa? La mamá es entre el 80 y el 85% de la decisión, si no, 90. Si la mujer no quiere la propiedad, uno no la compra, porque uno no quiere un problema en la casa. Uno hace las cosas por la esposa, para que esté feliz, por los hijos, pero la esposa tiene una ventaja contra el hombre. Tiene una sensibilidad mayor, se preocupa por los hijos, se preocupa por todo. Está atenta a que la cosa camine y es la que evalúa dónde quiere estar, cómo quiere estar, porque es la persona que está eventualmente un poco más tiempo en la casa, es la que tiene la tranquilidad para poder vislumbrar el futuro y es la que uno tiene que ingreír cuando uno atiende a alguien. Dentro del tema de lo que es el curso de agente inmobiliario, un poco lo que doy, un poco lo que veo, trato de decir, ojo, atiendan a la mujer, la mujer es la que decide, no es el hombre el que decide. El hombre puede colaborar con la parte económica, o sea, la mujer también colabora con la parte económica, no es que uno pague y el otro no, pero la mujer es la que tiene la sensibilidad para poder tomar la decisión. Y la gente no lo ve, la gente siente que el hombre es el que decide y en verdad la mujer es la que decide. Mira, yo acá hablo por la voz de la experiencia, ¿no? Yo tenía un departamento y me tenía que pasar a otro departamento. Y mi esposa, que es tan sutil como la tuya, todo el santo día se quejaba, calculo más o menos, o sea, en promedio, tres veces al día con que el departamento no tenía closet. No decía, poco closet, no tenía closet, no tenía closet. Entonces habíamos un departamento que era puro a pared y lo decía y yo ya no reclamaba, me quedaba callado. Pero decía, no tenía, es más, cuando yo dormía al oído te decía no tengo closet, no hay closet. Y después con que, y te tiene que haber pasado a ti, acuérdate, y le ha pasado también a tu viejo. Porque la casa de los Sackerman, que yo conozco que es hermosa la casa y es muy bonita la casa, tiene la cocina chica. Porque a todas las mujeres de la historia, de la humanidad, desde Eva, le decía Adán, la cocina es chica. Con eso, ¿qué cosa te quiero decir? Que para la mujer es vital tenga donde guardar las cosas de los chicos, sábana, mueble, fierro, batería y botella y la cocina. ¿En qué parte exagero? En nada. Pero hoy, ¿ya ven? Hoy hay algunas cosas más que yo quiero. En mi casa, yo tengo la suerte de al margen de la maravillosa mujer que tengo, tengo un jardín, lo ha vestido, le ha puesto cariño. Cada cosita que acomoda, cada cosita que pone, da una sensibilidad diferente. Y uno llega y uno disfruta. A veces uno no lo reconoce, uno no le da todos los méritos y todas las cosas. Por eso, en verdad, hoy día el tema era el rol de la mujer en la decisión de compra, pero no es tanto el rol de la mujer en la decisión de compra. Es el rol de la mujer en la sociedad. Creo que las personas que son más felices somos las que escuchamos más a nuestras esposas. Las que tenemos la suerte, como yo, que tengo mi mamá vida, viva, que me ha enseñado el camino, me ha dado muchas cosas. He tenido suerte de mucha gente buena que me consola el camino. Una señora Adriana que le compré su casa por una circunstancia de la vida y ya se preocupaba por sus hijos. Una socia, Nicole, que ya se deja a sus hijos para irse a trabajar. Tengo tanta gente y tantas mujeres que es en fondo la que deciden, hoy tengo a mi hija encinta que ya, Dios mediante en un mes, me hace abuelo. Y a cada adornito y cada cosa que pone en la casa, le tomó una foto, me la mandó. Creo que son cositas que uno va viendo porque la mujer es la que nos hace sentir reyes, la que nos hace sentir importantes. Cuando yo quebré y siempre lo traigo a la colación porque nunca me olvido, la calle era muy dura y toda la gente me señalaba, me trataba mal, me decía, es ser sinvergüenza. Pero yo iba a mi casa y yo era el rey. Para mi esposa yo siempre fui el rey. Siempre me puse en un lugar donde me apoyó y me sacó adelante y me ayudó a hacer lo que soy. Me permitió tener el espacio para pagar a todos, dar la cara a todos y tenerlo lo mucho poco que tengo hoy día gracias al apoyo de la mujer. Por eso, el rol de la mujer, por más que pusimos el tema así dentro del tema de la acción de compra, el rol de la mujer es el rol en la sociedad. O sea, tú siempre has contado la anécdota del pie de manzana, que la mujer tiene que sentir el hogar y etcétera. Pero, ¿cuáles son los puntos álgidos para...? Yo no estoy exagerando con lo que le he hecho lo de los closets y lo del tamaño de la cocina. Cuando, consejo para el agente inmobiliario, está mostrando la casa, evidentemente, la que tiene que convencer es la mujer. ¿Cómo te das cuenta que la señora ya enganchó con la casa? Tú tienes que tener el olfato para que la señora diga está bonita la cocina, me gusta el jardín, está como... Porque, ¿qué es lo que más le importa a la mujer a la hora de decir ya, esta va a ser mi casa, este es mi depa? A la mujer le gusta mucho, primero, las dos cosas que he dicho, la cocina, porque es la que se preocupa de alimentar a sus hijos. De verdad, la mujer nunca mira mucho los cuartos, no es un tema que le importa mucho, no se hace la idea si entra o no entra en una cama, o entra como no, eso no es un tema importante. No mira los closets de los dormitorios, mira los closets de ropa blanca, mira dónde puede guardar las cosas para la cocina. En mi casa yo tengo la suerte de que mi esposa cuando hay una comida viste la mesa con un adorno, con un rodorno, yo siempre le digo ¿para qué compras? Pero yo lo disfruto cada vez que lo pone en la mesa. ¿Dónde puede guardar los adornos para la mesa? Como la misma sala te la va cambiando con unos cuantos adornos que lo va moviendo de sitio. Primer punto, la cocina. Segundo punto, el jardín, si es que tiene jardín. Tercer punto, la sala. Y cuarto, la iluminación. Que sienta que entra vida, hoy a las mujeres les encantan las orquídeas. Cuando uno quiere ingrear a alguien, lleven una orquídea y va a disfrutarlo. Y no es un tema muy complicado ingreir a una esposa. Es tratarlo con respeto, con cariño, con amor. Decirle lo lindo que has cocinado porque cuando he dicho no me he equivocado, no es que lo rico, lo lindo que has cocinado. Porque la esposa no solo cocina rico, sino viste el plato. Siempre lo digo, cuando mis hijos eran chicos, ella agarraba el platito, un pirex, ponía el pirex del arroz, lo ponía, le ponía un par de alberjas y con el ketchup, que no había en esa época B más D, sino que era B más D, le ponía la carita feliz. Entonces, mis hijos comían felices. Son cosas importantes del tema de la mujer en la sociedad. Ojo que hoy día estamos tomando el rol de la mujer en la decisión de compra y espero que el próximo fin de semana se pueda tratar el tema de la decisión de la venta, que es la parte triste, como te decía, porque hoy en día vemos que hay familias que tienen que tomar la dura decisión de achicarse o que los hijos ya se casaron y se fueron y la mamá tiene que, caramba, ya la mami es una mami de 65, 70 años, no está para hacerse cargo de una casa que tiene tres cuartos vacíos o dos cuartos vacíos o el jardín. O también es el caso de que tienes que vender algo del negocio familiar que la mamá hizo con el papá o con tanto sacrificio ochentero y noventero porque la cosa no está bien y hay que achicar activos. Entonces, yo presumo también que la mamá tiene mucho peso cuando la familia decide vender algo propio. Sí, eso lo guardamos para la semana que viene. Ahora estamos de fiesta a atender y ingrir a la mamá. Solo un temita que a veces pasa. Estamos con el tema del curso de agente inmobiliario. El ministerio no quiere renovar los permisos. Me reuní al ministerio, tenía una cita con la viceministra, Le Caros y a la larga no me pudo atender, se le presentó un inconveniente, le dije espero y al final no llegó a la reunión. Estoy pidiendo una cita con la viceministra Le Caros para poder hablar sobre el curso de agente inmobiliario y creo que algo de experiencia tenemos en el sector inmobiliario. No, pero además la ministra Le Caros debe entender, viceministra de vivienda, es que la mayoría de agentes inmobiliarios son las agentes, son mujeres que se dedican ahora a vender las propiedades porque especialmente como saben tratar con las mujeres, saben por dónde entrar y por último ante la situación económica que aquí hay, la mujer no se queda sentada, la mujer comienza por ser el segundo sueldo y termina siendo el primer sueldo porque se gana muy bien como agente inmobiliario, entonces la ministra o viceministra es irrelevante, por último, tiene que pensar en que le da la oportunidad de trabajo a muchísimas personas. Así por eso, yo espero que María Cecilia Le Caros me decida esta semana, no solo hablar para el tema del curso, creo que tenemos algo de experiencia para poder aportar, para tratar de mejorar un poco la situación del país, país que construye es país que avanza, tenemos que tratar de hacer cosas para poder avanzar. Está bien, no te pregunto para el muni para no malaurarte el fin de semana, ¿cómo anda el muni? Lo queremos. ¿Lo queremos? Sí, está bien, está bien. Listo, Mochi, ha sido muy amable con nosotros, un saludo a tu mami, un saludo a tu señora y bueno, evidentemente a tu hija que va a ser mami. Así es. ¿Cómo se va a llamar tu neto? No se dice, hay que esperar. No se dice. No se, pero está, mañana se le llama organizando el día de la madre de su mamá y todo, todos lindos, todos felices, pero está linda y la verdad se le ve feliz y el reflejo de ella, somos toda la familia, yo disfruto cuando la veo, le toca su barriguita ¿qué más se puede pedir? Ya está. ¿Tu hijo se llama Alberto? Mi hijo se llama Alberto. Porque tu esposa dijo que se llama Alberto. Era por mi suegro, yo tenía muy buena relación con mi suegro, con mi suegra, que en paz descanse era una bella persona, me quería mucho, yo también la quería mucho, se llama así. ¿Tú estás en condiciones de presionar a tu hijo político para que se llame Moisés, tu nieto, o no harías eso jamás en público? No, no toca porque en fondo yo no pongo, no se pone nombre de personas vivas, pero la verdad yo no presionaría, mi yerno es una bella persona. Pero se lo podemos encargar a Quique Bravo Prado también, diga, tú me dan la dirección de tu yerno y Quique le toca la ventana a la hora que está dejando el carro y le hace una propuesta a la cual él no se va a rehusar. ¿Está bien o no? Está bien. Está bien, que día la mafia. Ha sido muy amable, Mochi. Ya saben, Irodez, formulación de Sarribe alemana, atinación directa sobre los hematomas y el proceso de inflamación actuando eficazmente hasta la capa más profunda y recóndita de la piel del tirillo reduciendo el tiempo de recuperación. En golpes, hematomas, Iruid alivia de golpe. En mi generación, el mejor futbolista largamente es Nathan. En tu generación, Walter Nathan, lejos se mejora, mejor que Simon y tal. En tu generación, ¿cuál es el mejor pelotero de la colonia? Walter, ¿soy la tuya? No, o sea, que mentira. Ya, dejemos las cosas. No, pues, tú eres con Beto Levy, con esa gente, mis hermanos, por favor. Y Walter, jugaba a tenis, jugaba todo, sigue siendo una bella, una bella persona. Fabuloso jugador. Sí, un fabuloso. No, de tu generación, como persona. ¿De tu generación quién? Yossi Ackerman. Yossi, ah, Yossi. Era un problema jugar con Yossi. Sí. No se cansaba, te marcaba, lo tenías, sí, cortito, y tenías que llevártelo cinco veces, porque te lo llevabas. Porfiado. Porfiado, o sea, así, muy, jugaba muy bien. Por eso, por eso, si no lo había cobrando plata, porque siempre regresaba. Y también sé que jugaba muy bien. ¿Quién? Mi socio en el centro médico, Jaime Javiles. ¿Jueba bien? Uf, nadie lo pasaba, era crack, crack. Bueno, aquí que nadie lo pasaba, pero por aquí, pati. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.